Para los proyectos que lideran los Premios Nobel de la Paz Nadia Murad y Denis Mukagwe, la Unión Europea anunció este 26 de noviembre un fondo adicional de 5 millones de euros. Nadia y Denis se reunieron en Bruselas con los ministros europeos encargados del tema de desarrollo, donde se trató de identificar el impacto de la violencia contra las mujeres en las sociedades. Por su parte, Federica Mogherini, alta representante de la política exterior de la Unión Europea, dijo que esta es la mejor manera de celebrar el Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, pues no solo saludan el valor del trabajo de ambos activistas, quienes a menudo ponen en riesgo su vida, sino que también es su deber apoyarlos. Se trata, por un lado, de apoyar el programa del Fondo de Reconstrucción en Sinjar, en Irak, que lidera Murad, ella misma víctima del Estado Islámico, creando infraestructura que permite el retorno de las poblaciones desplazadas a sus tierras. Y por otro, de aportar al trabajo del Hospital Pansi en la República Democrática del Congo, reconocido internacionalmente como un modelo de referencia para el cuidado de las víctimas de violencia sexual. Este fundado y liderado por Mukahue, quien se especializa en el tratamiento de víctimas de la violencia. Murad y Mukahue recibieron el Premio Nobel de la Paz en diciembre en Oslo. A ambos por separado, el Parlamento Europeo les había otorgado el Premio Saharov a la Libertad de Conciencia, a Mukahue en 2014 y a Murad en 2016. Con información de Marcha Bisoto Corresponsal en Bruselas, Notimex.